En la biblioteca Alejandro Galvis Galvis, Salón Múltiple, la Corporación de Derechos Humanos Credo se entrega informes sobre la situación psicosocial, jurídica y ambiental del Magdalena Medio. Su presidente Iván Madero es quien entrega este balance. Ese informe está compuesto por varias líneas de trabajo o factores que afectan los derechos humanos en la ciudad y en parte la región del Magdalena Medio. El primer factor que nosotros vemos en este informe es la debilidad administrativa y política, la falta de liderazgo de las autoridades civiles en el tema de la responsabilidad como ente territorial en la defensa y protección y garantías a los derechos humanos en la ciudad como tal. A este acto asisten voceros de distintas organizaciones sociales e incluso de la fuerza pública. Son tres líneas que afectan hoy gravemente los derechos humanos en la ciudad. Como es la salud, sabemos que la crisis de la CPS detalla la poca efectividad y eficiencia en el servicio a la salud, afectando la salud como un derecho fundamental. La otra línea que hemos encontrado en el trabajo jurídico de atención y coadyuvancia es la violación al derecho a la personalidad jurídica de las víctimas. Hoy no se atiende eficientemente a las víctimas en Barranca Bermeja, a las víctimas de la región que llegan aquí a Barranca buscando apoyo. Con esta actividad, Creos cumple la agenda trazada desde la semana pasada cuando hubo la denuncia de amenazas contra uno de sus miembros, Abelardo Sánchez.